Usted no se entrometa, Diego de la Vega ¡Cuidado! ¿No le escuchó? Que no se entrometa Quítese del medio Caballeros, por favor no nos alteremos Esto es un asunto de familia Diego, ¿ya escuchó a su padre? Don Diego, sé cuál es su juego, Montero Mi juego es limpio Y pedí la mano de Esmeralda No espero que ella lo acepte de primera Pero va a tener que cumplir con su padre Eso está por verse ¿Qué es lo que trata de decir, cobarde? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Lo siento ¡Vamos!